El domingo 6 de noviembre, las autoridades reportaron la misteriosa muerte de Juan Pablo González Gómez, el presunto abusador de una joven de 17 años al interior de una estación de Transmilenio, quien permanecía en unidad de reacción inmediata URI de Puente Aranda en el centro de Bogotá. Aunque se había hablado de un supuesto suicidio, este martes se conoció el dictamen de medicina legal, quien realizó la necropsia al cadáver y detalló que el hombre fue golpeado hasta causarle la muerte. El dictamen revelado por la revista Semana indica que el sujeto recibió tal cantidad de golpes que murió en la celda que compartía con otros detenidos. El cuerpo de González Gómez presenta varias lesiones y politraumatismos en distintas partes del cuerpo, lo que sumadas le causaron la muerte. Inicialmente, se supo que otros detenidos alertaron a las autoridades porque supuestamente el presunto abusador se encontraba en el piso y no se movía. En ese momento ingresaron a la celda uniformados de la policía y le brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, el sujeto no respondió. ¿Qué opina de las causas de muerte de González Gómez? ¡Gracias! 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 Gracias.